Estancias y cabaña Don Benjamín. Remate en vivo por Canal Rural para todo el país. Jueves 2 de septiembre desde las 9. 200 toros Angus y Hereford de Pedigree, PC y PR. Incluidos para vaquillonas. 30 vaquillonas de Pedigree y 310 puras controladas y registradas. Preñadas. Flete gratis. Catálogo y preofertas en donbenjamín.com.ar